Y el ganador es desde la calle, desde la calle, desde la calle Este premio lo va a entregar Esa calle era el punto de chichería Doy gracias al FOLI, FOLI fue mi universidad, era juvenil desde el primer momento Me dio la oportunidad de estudiar porque hice toda la carrera becada Y pues obviamente las dos personas que hicieron la nota que son gente de la calle, Sergio y Carlos Gente de la calle, Sergio y Carlos, que hicieron esto posible Muchísimas gracias